Buen día gente de YouTube, buen día No sé por qué estarán mirando esto Como van en el título Un día conmigo voy a estar haciendo en el día de hoy Arranqué la intro acostado pero Espero ya me llaman antes Son las 9 de la mañana Me di pico, casi las 10 de la mañana acá en Uruguay Ahora, en este momento Y bueno, estaba tomando mates Y bueno, muchas gracias a todos por compartir mi video Y bueno, el día se va a terminar a las 12 de la noche O a las 11 de la noche Cuando me vaya a dormir Y bueno, muchas gracias ahí Ya estaré haciendo más adelante lo que voy a hacer en el día Que en realidad no voy a hacer nada Como es domingo Ya, muchas gracias a todos Y bueno, no se olviden de suscribirse Darle like Comentar Activar la campanita Compartir el video para que YouTube recomiende más mi contenido Y bueno, muchas gracias Seguimos, seguimos Vamos arriba Agatamos Yo no mate Todo no nos mate Yo no música Tranqui Quedo el cuarto Cama de la plaza Tranqui Casquito allí arriba Allí por allí Tranqui Vamos arriba Bien para todos Vamos arriba Saludos También hago este video Para hacer propaganda En una cuenta de Instagram Panificador de Lore Yo lo voy a poner ahí abajo Lo voy a poner en En la descripción del video Le voy a poner el Instagram La verdad Panificador de Lore Tipo la verdad Pancito de Cherron Muy rico Muy rico la verdad Muy rico Y tiene muchas cosas ya Y bueno También es eso Bueno Vamos arriba Sigan viendo Seguimos Mirando MEDEGUTIN Tranqui Manso Tranqui Manso Vamos arriba Seguimos Seguimos Bueno Seguimos con el día Hay más cosas para hacer Seguimos con el día ¿Cómo era? Acatamos Te no comí Ya es el mediodía Ya son las 12 12 y pico Y Ya no tenemos comida Todavía Si empezamos a comer tarde Acá Tranqui Manso Y bueno Algo que quieran que les cuente No sé Como era También Como era También También voy a dejar el link De la canción Nueva que subí Que está Ahí abajo Para ahí abajo Va a estar en la descripción El enlace Que se llama Tormenta Es de un artista Y la verdad que Para mí Es un gran tema Fue un gran tema Y la verdad que Me quedó muy lindo El tema Me quedó muy lindo Lástima Que lo que no me gustó Lo único que no me gustó Fue que lo canté Solo sin nada Y después Al editarlo Lo subí Con Capcut también Y No me gustó El sonido que quedó De fondo El sonido que le quedó No me gustó Fue lo único que no me gustó El video Pero después El resto La verdad que El tema quedó muy lindo El tema Si no le gustaron Vayan a escucharlo Ahí abajo También los invito A ver todos mis videos Ahí todos Los videos A que se suscriban Compartan Le den like Activen la campanita Y bueno Y compartan Para que YouTube Recomienda más mi contenido Y bueno Estoy haciendo todo lo mejor posible Para hacer este video Que no he hecho muchas cosas Hoy en el día Por eso no he mostrado nada En el video anterior Mostré que estaba viendo El video de De unos De unos conocidos De unos De gente argentina Perdón Que son pescadores Y que tienen Los días del domingo Hacen video de campo Que capaz Que los que han visto Que les gusta Mdcutim Pesca Mdcutim Se llama el canal También Lo pon La verdad que Es muy buenos videos Hacen esa gente Y bueno Saludos a todos Y bueno No me critiquen Que siempre voy a estar En la mamá Que la mayoría de las veces Voy a estar acostado Pero no me no me critiquen Vamos arriba Muchas gracias Gente Llegó la hora de la comida Tortillita Tranqui Tranqui manso Comerá Un provecho para todo Ahí Ya sé que todo el mundo Ya comió Pero no importa Un provecho Bueno Sigan viendo Seguire emocionando Una cosa más Seguimos acá Ya almorzamos Ya almorzé Ahora me dando Video ahí De unos uruguay También habrá Capaz que muchos Lo conocen Pescan agua dulce Se llama el canal De ellos De Miguel Long Que la verdad que Tienen Muy buenos videos Tranqui Vamos Ahora me dan un poco De video Tranqui Gente Se termina el video Un día conmigo Muchas gracias Por aguantarme Todo el día Mira Muchas gracias La verdad Ustedes mirando Fede y Giovanni Un video Un video viejo Igual es Tranqui Tranqui manso Así que bueno gente Muchas gracias Ahí todos Por todos Los que tuvieron El video Hasta los que Se dieron Hasta el final Del video Y bueno No te olvides De compartir Darle like Comentar Efectar la campanita Y suscribirte Solo se despido Muchas gracias a todos Y bueno Vamos arriba Saludos